En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se realizó la captura de alias Junior Oveneco en el municipio de Maicao, La Guajira. Este individuo es señalado como presunto responsable del asesinato del líder activista de derechos humanos Faber de Jesús Rincón Pérez, ocurrido en Yondo, Antioquia, en febrero del 2024. Hemos logrado la captura de alias Junior, asesino de un líder social. En las últimas horas, logramos en coordinación con el Departamento de Policía de La Guajira a través de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, Cuerpo Élite y Fiscalía General de la Nación e Inteligencia, la captura de alias Junior, quien fue el responsable del asesinato del líder social Jesús Rincón Pérez, líder activista de derechos humanos en la jurisdicción de Yondo. Según investigación, alias Junior, presenta antecedentes por porte ilegal de armas, así como implicaciones en cuatro procesos de homicidio. Este hecho se presentó en el mes de febrero de la presente anualidad y con eso estamos dando un parte de tranquilidad a la familia de la municipalidad de Yondo, porque estamos actuando efectivamente contra este delito. Importante volver a recordarle a la ciudadanía la importancia de dinamizar a través del trinomio de la seguridad, su participación en pro de la seguridad. Recordemos que las autoridades, su policía y el ciudadano hacen parte de esta gestión de la seguridad a todo nivel. Pedimos que confíen en su policía, que a través de la línea 123 y de los teléfonos que tienen las unidades de vigilancia en las jurisdicciones, se puede recepcionar toda la información para que logremos estos casos importantes. Alias Jr. fue puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Informar que esta captura se realizó en Maicao y logramos durante la investigación determinar que este sujeto, Alias Jr., pertenece al ELN. Fuera del asesinato cometido por este delincuente, también gestaba acciones delincuenciales en la ciudad de Barranca Bermeja a través de la extorsión. Con eso estábamos dando un golpe y un parte importante a la ciudadanía sobre el quiebre de finanzas que se gestan a través de estos actores criminales que le hacen daño a la comunidad. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para colaborar con información que permita identificar y capturar a otros individuos que alteran la tranquilidad del distrito.